Mira, yo en un tiempo de mi vida, yo recuerdo que yo no podía ver un periódico que yo inmediatamente iba a la sección deportiva y recortaba, recortaba esa... Yo no sé por qué era que yo tenía esa intención de estar involucrado en deportes. Mi madre era diabética, aunque en cierto grado estaba controlado, pero luego vino el cáncer de mamá y terminó con la vida de un ser humano excepcional. Yo creo que la referencia de cada hijo con relación a su madre siempre va a ser, o casi siempre va a ser, muy valorada de manera positiva. Pero mi madre tuvo un desprendimiento con nosotros, que es un agradecimiento eterno. El mejor recuerdo que yo puedo tener es el de mi madre, porque es que mi madre dejó todo para luchar por nosotros. Y eso es algo que yo pienso en mi madre todos los días. Uno ha pasado por muchas. Es decir, uno saborea las cosas. Cuando la logra con esfuerzo, pero nadie quiere someterse a ese esfuerzo. Eso no es verdad. El que lo diga, quizá lo dice de la boca para afuera. No es ganarse la cosa fácil, pero Dios tiene un plan con cada quien. Y a veces te la pone incómoda, pero siempre te da el aliento para seguir. Yo en un momento venía aquí a Telemicro, iba a una emisora e iba a Super Canal y hacía tres segmentos entre cinco y media de la mañana y siete. Y yo no me ganaba ni dos mil quinientos pesos, pero yo salía y era de un lugar a otro, que a veces lo que me cambiaba era la corbata. Tenía dos sacos, uno mío y otro prestado. Y ahí yo combinaba, yo hacía unas combinaciones rarísimas, como para que no se vieran que eran los mismos sacos, pero eran los mismos sacos. Gracias a Dios que uno era azul y otro negro. Bendiciones, Mera y Ro que les acompaña. Hoy estamos en los edificios de la compañía Telemicro. Así que agradecemos de antemano el espacio que nos han brindado para nosotros poder hacer la entrevista. Y tenemos a un ser humano que se ha dedicado a lo que es la crónica deportiva. Ese ha sido el área donde él se ha desarrollado por más de quince años. Yo sé que muchos lo conocen por un sobrenombre. Su nombre original es Juan Carlos Santana, pero muchos lo conocen como Chocolate. ¿Cómo estás? Muy bien, Mera y de verdad que agradezco esta oportunidad. Dicho sea de paso, los felicito por el gran trabajo que están haciendo. Yo sé que es mucho esfuerzo, pero la motivación mayor es que está llegando el mensaje. Y eso es importante, eso es importante. Muchas gracias, de verdad que sí. Y gracias realmente por el espacio que tú has sacado en Trope de la Agenda. Un honor para mí. Para dedicarnos a nosotros y hablar un poco de ti. Claro, claro. Primero, ¿por qué Chocolate? Bueno, yo pienso que ya el color de mi piel evidencia el sobrenombre. Eso surgió en una entidad bancaria, que yo era mensajero interno. Yo era mensajero interno y mi nombre lo mencionaban constantemente. Cuando llegué nuevo, no se sabían mi nombre, obviamente. Y una joven me dijo, mira tú, Chocolatito, Choco. Entonces, ahí surgió el sobrenombre, que aunque ya se aprendieron mi nombre original, Juan Carlos, pero de cariño me decían Choco y así quedó. Así nació Choco. No es ni siquiera un apodo familiar, sino un trabajo. Y ya al llegar a los medios de comunicación, se masificó. ¿Tú naces en el área de Santo Domingo o este? Este. Este. Ahí tú pasas toda tu infancia. Yo nací en una clínica acá en La Bolívar, cerca. Recuerdo que mi madre me lo dijo. Pero después decidimos mudarnos a Santo Domingo o este. Yo viví en Los Minas, orgullosamente, hace mucho tiempo, ya cuando era niño. Pero mi padre, que estuvo involucrado en política, para 1978, cuando asume don Antonio Guzmán Fernández, más adelante inauguran la urbanización Juan Pablo Duarte en la charla de gol. Y nos mudamos ahí, como en el 80, por ahí, qué sé yo, entre el 80 y el 81, más o menos por ahí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. Soy el único varón. Hay dos hembras. Una vive en Canarias, Islas Canarias. Y la otra vive acá, en Santo Domingo. Este, en la casa materna, todavía queda allá. ¡Guau! Tú eres el bebé de la casa. El rey de la casa. Era el rey en palabras, bro. Era el que hacía los mandados, botaba la basura. Te tocaba a tu padre. Me tocaba a mi hijo. Pero no cocinaba ni limpiaba. Y me arrepiento de eso. Yo pienso que el hombre tiene que cocinar. En mi casa yo lo hago. O hago el hallante. Por lo menos hago el hallante. Pero no me voy a aprender. No, no, no. Yo colaboro. Yo soy de los hombres que colaboran en la casa, en todo. Yo doy lo mejor de mí, aunque no quede bien la comida. Pero haces el esfuerzo. Hago el esfuerzo. Y compro mucha pizza. Ya, ya. Por ahí venía la cosa. Juan Carlos, tú creces en la zona de aquel lado, en la charla. Esa fue tu ruta. Sí. ¿Cómo es tu infancia en aquel lugar? Yo tuve una infancia maravillosa. Eran otros tiempos donde uno salía a la calle, jugaba. Siempre, claro, tuve la supervisión de mis padres. Es decir, yo no era una persona que podía hacer lo que me viniera a la mente, sino que tenía espacios, estudiaba, tiempo en la casa y tiempo para el esparcimiento. Pero tuve una muy buena niñez. Lo único malo de la niñez fue que nosotros nos mudamos constantemente. Nosotros vivíamos en el Juan Pablo Duarte. Por alguna razón, mi padre vendió la casa y de ahí íbamos de un lugar a otro. Lo frustrante en ese tiempo era que cuando tú hacías amigos y ya estabas familiarizado con un sector, que hay que mudarse. Entonces eso era hasta de llorar. No, nosotros nos vamos a llorar. Mis hermanas y yo, porque ya uno hacía unos amigos. Y entonces dije que tiene uno que mudarse. Era complicado, pero fue una niñez maravillosa. No me arrepiento. Le agradezco a Dios por eso. Es un poco difícil. Una anécdota que tú recuerdas de tu infancia. Que esa anécdota haya marcado tu vida. Bueno, mi padre era muy estricto. Mis padres ambos fallecieron. Lamentablemente, en un periodo de cinco años perdimos a los dos. Pero nuestros padres siempre nos inculcaron valores. Nosotros no teníamos en abundancia cosas materiales, pero el amor sí. Siempre tuvimos amor, protección, buenos consejos. Mi padre era una persona muy chistoso. Pero cuando él decía, era esta hora, era esta hora. Yo recuerdo que de niño mi padre un día me dijo, usted tiene que estar aquí a las nueve de la noche a más tardar. Y en ese tiempo se jugaba mucho Nintendo. Yo nunca tuve Nintendo. Porque mi padre decía, no creía en eso. Le decía, yo te lo puedo comprar, pero no lo voy a hacer. Bueno, nunca tuve. Pero yo iba a las casas de los amiguitos. Y nosotros estábamos jugando, recuerdo yo, una serie. Yo creo que se llamaba Contra. Que eran muchos mundos. Y estábamos avanzando. Y yo jugando, jugando. Cuando yo veo un reloj, que faltaban cinco para las nueve. Bueno, aquí sí fue. Yo solté el control y salí corriendo. Y llegué a mi casa como a las nueve y dos. Y mi papá esperándome en la puerta. Pero él vio la intención de yo llegar a esa hora y quedó ahí. Gracias a Dios. Pero era un hombre macana, macana. Mi papá sí. Era muy macana. Eso sí yo lo recuerdo de niño. De infancia. Mira, lo tengo muy marcado. Esa hora a las nueve. No, a las nueve. No, eso era una cosa. Mira, había que estar ahí a esa hora. A las nueve de la noche. ¿De qué mueren tus padres? Bueno, mi madre tuvo una complicación. Una combinación fatal. Mi madre era diabética. Aunque en cierto grado estaba controlado. Pero luego vino el cáncer de mamá. Y terminó con la vida de un ser humano excepcional. Yo creo que la referencia de cada hijo con relación a su madre siempre va a ser, o casi siempre va a ser, muy valorada de manera positiva. Pero mi madre tuvo un desprendimiento con nosotros, que es un agradecimiento eterno. El mejor recuerdo que yo puedo tener es el de mi madre. Porque es que mi madre dejó todo para luchar por nosotros. Y eso es algo que yo pienso en mi madre todos los días. Pero pienso de manera positiva. Es decir, yo pienso en el momento que la tuve, lo que ella hizo por mí y trato de honrar su legado. Mi padre también fallece de cáncer. Aunque en el caso de él fue más un descuido. A mi madre se le descubre y ya no había, porque es una enfermedad silente. Pero mi padre arrastraba problemas en la próstata y lo ocultó. Entonces, cuando fuimos al médico, ya era muy tarde, pero en el caso de él quizás pudo haber cierta prevención. Es decir, que lo perdimos en un periodo entre el 2011 y 2016, pero ya éramos adultos. Uno siempre extraña el calor de sus padres, pero agradecemos de Dios de que lo tuvimos en el mejor momento. La niñez, la adolescencia, vieron que nos hicimos profesionales, que tratamos de ser hombres y mujeres de bien. Y yo pienso que ellos, donde estén, se sienten conformes. Orgulloso de sus tres hijos. Gracias. ¿Por qué no empiezas la crónica deportiva? ¿Tú eres un pelotero que se quedó con el deseo de jugar? ¿O qué pasó? ¿Quién influyó en tu caso? Yo en pelota era muy malo. Yo no voy a venir aquí a decir una cosa por otra. Yo era malo. Porque hay gente que dice, no, que yo no firmé porque tenía problemas en el hombro. Dice, que el día que me fueron a ver. No, hombre, yo en pelota era malo y le tenía miedo a la pelota. Entonces yo busqué una pelota más grande y comencé a jugar baloncesto. Ahí jugaba bien. No para firmar, no voy a decir tampoco de que, pero jugaba bien. Entre mis iguales yo metía mano, como decimos. Entonces yo poco a poco fui los sábados viviendo en Villa Carmen, los recuerdo. Finales de los 80, yo era un muchachito y jugábamos, íbamos a una cancha. Y ahí comenzamos a desarrollar habilidades. Una persona nos entrenaba, no recuerdo ni siquiera su nombre, pero sí le agradezco mucho. Y de ahí comencé a jugar. Luego veía el periódico. Me identifiqué mucho con Michael Jordan, que de hecho es mi ídolo deportivo de toda la vida. Y después yo comenzaba a buscar el porqué a las cosas. ¿Por qué el liceo es azul? ¿Por qué las aislas son amarillas? Entonces como que ahí fui mezclando una cosa con otra. Y tenía discusiones en el colegio de un jugador y otro. Coleccionaba postalitas. Y de ahí creo que fue naciendo el periodista, indiscutiblemente. Fue naciendo el periodista ahí. ¿Había alguien en tu familia que era deportista? Nada, mi papá era un pirata deportivo. Mi papá un año era de los toros, después se cambiaba para el liceo. Mi mamá sí era escogidista. Porque mis padres se conocieron aquí, aunque venían de campo. Mi mamá de Yaguate, San Cristóbal. Mi papá de Peralvillo, Yamasa. Tuvieron un punto de encuentro que fue Villa Consuelo. En el barrio Villa Consuelo. Entonces ahí se casaron y formaron su familia. Mi madre era escogidista. Era 100% escogidista. Y mi papá no tenía un equipo definido. Pero ninguno me llevó al play, ninguno me llevó a la cancha. Sí permitían que yo jugara para ejercitarme. Pero nadie me inculcó. Yo fui, eso fue Dios que me lo puso. Ningún tío, padrino, nadie me habló nunca de deportes. Es decir, yo seguí esa ruta yo. Eso fue algo que nació. Eso nació de mí. Eso fue Dios que me puso en eso. Indiscutiblemente. ¿Cómo tú decides, cómo tú entiendes que esa es la carrera que tú vas a ocupar? ¿Cómo tú logras definir? Porque a veces uno tiene una pasión por algo, pero se desclina al final por otra cosa. ¿Cómo tú mantienes esa perspectiva de que no? Eso es lo que quiero hacer y eso es lo que voy a hacer. Mira, yo en un tiempo de mi vida, yo recuerdo que yo no podía ver un periódico que yo inmediatamente iba a la sección deportiva y recortaba. Yo no sé por qué era que yo tenía esa intención de estar involucrado en deportes. En el colegio siempre teníamos discusión. En ese momento estaba Ken Griffith Jr. y Barry Bones. Yo siempre he sido pro Barry Bones. Ese es mi ídolo deportivo en pelota. Y Michael Jordan en baloncesto. Bueno, entonces ahí teníamos discusiones interminables. ¿Qué quién era mejor? En ese momento obviamente lo era Ken Griffith, pero yo buscaba cualquier argumento para decir que era Barry Bones. Una vez una persona me dice, tú puedes ser cronista deportivo porque tratas de buscar la información y lo dices de una manera creíble. Entonces yo comencé poco a poco. Cuando llegué a la universidad me decidí, consulté con una persona que es periodista, pero al mismo tiempo es vendedor. Se llama Ciprián. Si él ve la entrevista sabe que fue la persona que me dijo, dale para allá. Dale para allá y estudie periodismo y tire para adelante, que usted lo puede hacer bien. Y hasta el sol de hoy hemos trillado un camino que la gente entiende uno que le ha gustado y seguimos en eso. ¿Alguna dificultad que tú hayas tenido en tu carrera que te ha podido poner en desestabilizar tu meta? Que tú digas, wow, me ha pasado esto, me pongo a pensar. Uno ha pasado por muchas. Es decir, uno saborea las cosas cuando las logra con esfuerzo, pero nadie quiere someterse a ese esfuerzo. Eso no es verdad. El que lo diga, quizá lo dice de la boca para afuera. No es ganarse la cosa fácil, pero Dios tiene un plan con cada quien y a veces te la pone incómoda, pero siempre te da el aliento para seguir. Yo llegaba a este canal a las 5 de la mañana sin ser empleado del canal, pero sí me dieron la oportunidad de desarrollarme. Yo llegaba a las 5 para hablar 5 minutos, a veces hablaba 3 y de aquí tenía que irme nuevamente a mi casa. Me levantaba a las 3 y media de la mañana todos los días para empaparme, para venir con la información. Imagínate tú todos los días levantarte a las 3 y media de la mañana, estar aquí a las 5, salir al aire 5, 4, 3 minutos. Y de ahí para allá el día completo y tú sin nada que hacer. Se ha pasado mucho. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Hay puertas que se han cerrado, otras gracias a Dios se han abierto. Hay personas que han querido decirte una cosa por otra, como que deja eso. Yo en todo momento siempre me aferré a mi familia. Mi mamá fue un sostén importante y mi mamá siempre me decía, cuando tú salgas trata de dar lo mejor de sí. Yo en un momento venía aquí a Telemicro, iba a una emisora e iba a Super Canal y hacía 3 segmentos entre 5 y media de la mañana y 7. Y yo no me ganaba ni 2.500 pesos, porque yo aquí estaba en un periodo de prueba. Luego ya sí, tuve todo el beneficio de un empleado. Pero yo salía y era de un lugar a otro, que a veces lo que me cambiaba era la corbata. Tenía dos sacos, uno mío y otro prestado. Y ahí yo combinaba, yo hacía unas combinaciones rarísimas, como para que no se vieran que eran los mismos sacos, pero eran los mismos sacos. Gracias a Dios que uno era azul y otro negro. Y era más fácil combinar, pero hemos pasado por muchas. Pero como Félix Sánchez fuimos brincando los obstáculos hasta cruzar la meta. Así es, hay gente que ve, te ven a ti en la televisión y dicen, no, mira, a Choco Deporte está en la televisión, pero no saben lo que pasó. Muerto en la risa y con una colbatica ahora, pero uno ha cogido su pela, uno ha cogido su pela. Yo recuerdo que yo iba a Super Canal 33 y detrás de Super Canal hay una institución del Estado, el IAD, por si se motiva a colocarle a ustedes una publicidad. Y vendían unas empanadas muy buenas. A veces yo me comí una empanada de esas en la mañana y tenía que esperar como hasta las dos o tres de la tarde para volver a comer. Yo nunca pasé hambre, gracias a Dios. En mi casa siempre hubo alimento, pero el que esté en la calle tiene que bandeársela como pueda. Y no era fácil, no era fácil, le verás que no fue fácil. Hay obstáculos que marcan, hay obstáculos que te hacen más fuerte. Que tú dices, no, este fue el que me catapultó, este fue el que yo dije, este es. ¿Tuviste uno? Sí, mira, yo quizás no diga propiamente el medio, pero es un medio de mucha reputación en el país. Yo fui a ese medio buscando la posición de cronista deportivo. No se pudo. Agoté el proceso, no interrumpí nada, no busqué a alguien que cabeldeara ni que fuera, fungiera como padrino. Yo agoté el proceso y lamentablemente no se pudo. Hubo una persona que dijo que no, que yo era un desconocido, que ellos no querían entregarle a un desconocido. Bueno, se abren las puertas en Telemicro nuevamente, porque estuve en una etapa, en un programa que desapareció, pero luego me tomaron en cuenta para otro proyecto que fue el noticiero. Y ahí, gracias a Dios, todo fluyó. Después del lugar que me habían rechazado, me llamaron para darme la posición. Pero dije, no, yo me siento muy bien aquí, porque Telemicro no es un trabajo. Telemicro es una familia para mí. Y me dio, me dio entrada en un momento que yo lo necesitaba. Es decir, que el rechazo en ese momento de ese lugar me sirvió de mucho para seguir adelante y lograr el objetivo que surgió acá en Telemicro. Ya, wow. Pasa mucho. Se pasa demasiado. La vida del profesional. Sí, se pasa mucho. La gente no sabe cuánto. Y es lo que yo trato de decirle a los jóvenes. Aquí llegan muchos jóvenes que vienen como pasantes. Y yo les digo, miren, traten de enfocarse. Traten de hacer las cosas bien. Yo soy cronista deportivo, pero mi mayor logro en la crónica deportiva es el respeto que pueda tener el público y los protagonistas, que son los atletas. Los peloteros dominicanos, en su mayoría, en su gran mayoría, me respetan. Porque de mí ellos reciben respeto. Es decir, cuando yo entrevisto a un pelotero o hago una crítica o hablo bien de él, siempre lo hago en el marco de la ética, del respeto. Porque, en definitiva, eso es lo que tú te llevas. Que tú puedas ir a un estadio de béisbol aquí o en Estados Unidos y que el pelotero vaya y te salude y te conceda una entrevista. Eso no tiene, digo el pelotero, pero es el atleta en sentido general. Cualquier atleta, no importa la disciplina. ¿Tú has tenido alguna vez una respuesta como negativa solicitando una entrevista a un deportista? Claro que sí. Sí, porque hay peloteros y atletas en sentido general que, ya sea por miedo, ya sea por ego, por alguna razón te la niegan la entrevista. Eso no debe hacer sentir mal a un periodista o comunicador. Porque el derecho que tenemos de preguntar tienen ellos de responder. Pero todo en la vida tiene un precio. Hay un ex atleta de baloncesto que maltrató muchísimo a la prensa. No voy a decir el nombre, pero maltrataba a la prensa de una manera despiadada. Hoy en día está retirado. Y hoy en día él pide participación en los medios. Y no es que uno lo haga como represalia ni en venganza. Pero el derecho que él tuvo de negarse en ese tiempo, tenemos ahora nosotros de no darle la entrevista. Entonces yo pienso que el atleta no lo haga. Si usted no se siente bien en un momento, no la dé la entrevista. Pero la relación periodista-atleta debe ser armoniosa. Debe ser armoniosa. Eso es así. Juan Carlos, hay mucha gente que te quiere. Hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de trabajar contigo, de compartir contigo fuera y dentro de los medios de comunicación. Y hay una de ellas en especial que te manda este pequeño mensaje. Ay, 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 ay. Es hablar de un amigo, de una persona que siempre está velando porque en su entorno los colegas hagan el mejor trabajo posible, pendiente de uno, una persona con los pies en la tierra, muy puntual, dice lo que siente. Y yo tuve la oportunidad de, en mis inicios, en Alberto Rodríguez Los Deportes, de coincidir con él. Y siempre visualicé en él una persona con un enfoque muy definido, a lo que quería ser, muchacho con mucha disciplina, con mucha responsabilidad. Y sobre todo a mí que es un ser humano que no olvida sus raíces, su esencia. Y de verdad que es más que un honor, un orgullo a partir oficio con un profesional, un ser humano, de la talla, de la estructura, de Juan Carlos Santana, el choque. ¡Guau! Esa palabra de Héctor. Héctor es más que un compañero, es un gran amigo. Como él describe ahí, él y yo tuvimos la oportunidad de trabajar junto a Alberto Rodríguez, que ha sido uno de nuestros padrinos en este quehacer de la crónica deportiva. Yo recuerdo que Héctor y yo íbamos de noche, el programa era de noche, y él salía de un trabajo, él trabajaba en una institución bancaria, y ahí hicimos química, porque Héctor es más que un cronista. Héctor es una persona excepcional, que utiliza sus plataformas, no solo para deporte, sino para ayuda social. Y ahí Héctor ha ganado no solo mi cariño, sino mi respeto. Así que yo también siento un gran aprecio por Héctor, que es una de las personas muy puras que tiene la crónica deportiva. De verdad que sí. Muy, muy, pero muy buen ser humano. Tremendo, Héctor es tremendo, tremendo. Alguien a que tú le tengas que agradecer, que te haya dado la mano en tu carrera. Yo sé que hay mucha gente. Tengo tanta gente, yo tengo tanta gente que agradecerle. Dios, mi familia, Alberto Rodríguez. Guau, son muchas personas. Ramón Carmona, de Univisión, que en un momento estuvo acá en el canal. Hay gente muy valiosa de este canal que están y ya no están. Que le agradezco también de una manera infinita a Mickey Mena, a José Antonio Mena. Porque José Antonio Mena, yo lo conocí hace mucho tiempo y yo desde ese momento recibí de él un apoyo. Hay mucha gente, son, es la mayoría. Si comienzo a mencionar un nombre, quizás dejaría otro. Pero yo me siento un hombre agradecido. Y por eso es que yo trato de ayudar también como lo hicieron por mí. Porque esto es pasajero. Es decir, quizás ahora uno esté en un buen momento, pero el tiempo va a pasar, el calendario se va a extender. Y ahí viene una crónica a unos jóvenes que son muy preparados y que lo van a hacer igual o mejor que nosotros. Entonces yo le tiendo la mano, yo no tengo ningún problema con eso. Pero me siento un hombre agradecido. Yo pienso que en la crónica deportiva yo he ganado muchos amigos. La mayoría son amigos míos. Y eso es algo que lo digo con orgullo. De verdad que sí. Qué bueno. ¿Papel que ha jugado tu esposa en toda tu trayectoria? Bueno, uno siempre dice que la persona que tiene a su lado, yo diría que mi esposa va al frente. Es decir, el complemento del hombre es la mujer. La vida del hombre sin la mujer no es completa. Yo lo que más le agradezco a mi esposa es el sacrificio. La paciencia. Porque yo les robo muchas horas a mi familia, pero es la forma que tengo para llevar el pan a mi casa. Entonces ella es consciente de eso, pero al mismo tiempo me da el apoyo, me da el respaldo. Cuando yo tengo el tiempo libre, yo trato de compartir con mi familia. Eso para mí es innegociable. Porque es que yo le he robado demasiado tiempo a mi familia, a mi esposa, a mi hija. Y no, y de alguna manera hay que compensarlo. La familia es lo más maravilloso que tiene la existencia. Es lo mejor. Es la familia. Así es. Un consejo, Juan Carlos, a esta generación que viene detrás de nosotros, pisándonos los talones, que están ahí, disponibles a cualquier oportunidad. Bueno, yo diría que sigan trabajando, que sean perseverantes, que vayan agotando el ciclo, que hagan su fila, porque en esto hay que hacer la fila. Es decir, yo hice mi fila, todo el que tenga esto ha hecho su fila. No aceleren los procesos, no vean esto por el factor económico en principio. Primero demuestre que son capaces de hacerlo, háganlo con respeto. Yo vuelvo y recalco ahí, cuando usted entrevista a un atleta y lo hace con altura, ese atleta siempre le va a dar otra entrevista. Y si usted le hace una crítica constructiva, él la va a aceptar. Aunque se incomode en el momento, pero la va a aceptar, porque si uno lo hace con responsabilidad y lo hace con grado de que se vea que la intención es sana, la cosa fluye. Así que a esa camada, a esa generación que viene, hay que hay muchos preparados. Yo me siento conforme con eso, porque hay un relevo interesante, pero que hagan su fila, hagan su filita, trabajen duro y el tiempo le llega. A cada quien le llega su tiempo, tanto para entrar como para salir. Así es. Este es un ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo. Bueno, Juan Carlos, un millón de gracias, de verdad que sí, por esta entrevista, este espacio que tú has dedicado a la Fundación Martín Cabrera. De verdad agradecido eternamente, porque sabemos que figuras como tú son más que de la televisión, son seres humanos. Y esa es la parte que mucha gente no conoce, el ser humano que hay detrás de cada uno de ustedes. Bueno, gracias a Dios, pasé la prueba. No llore ni como Laura ni como Héctor, aunque yo soy un llorón también. Pero públicamente repito de que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario. En las redes sociales hay un contenido que no es del agrado de muchos, pero es un contenido que está libre y la gente lo consume. El contenido que ustedes llevan es algo para crecimiento, porque muestra las dos caras. El que ha podido lograr el éxito y lo hizo de una manera, digamos, por el camino correcto. Y el que lamentablemente se salió de lo correcto, pero lo admite y envía el mensaje para que otros no caigan en eso. Así que públicamente lo digo, ustedes están haciendo un extraordinario trabajo. No me pierdo ninguna entrega y ojalá que sigan llegando esas entrevistas que marcan. De verdad, porque marcan. Gracias, de verdad. Esa es la intención de nosotros, de que cada uno de ustedes quede marcado y que realmente el mensaje pueda seguir expandiéndose y pueda seguir llegando. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Merari. De verdad que sí. Muchas gracias. Síganlo en tus redes sociales. Ah, estamos como Choco Deportes, porque ya yo dejé de ser Juan Carlos. Yo soy Choco Deportes. Choco Deportes. Sí, entonces ya la gente me asumió así, hacía que quedase. Hacía que quedase. Quizás algún día tenga un supermercado y le ponga Choco también. Muchas gracias de verdad a ustedes por mantenerse ahí en sintonía. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Asimismo, Fundación Martín Cabrera. Pueden seguirme a Merari Roque en Instagram. Recuerden que esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Sin ustedes nada de esto es posible. Así que muchas bendiciones. Hasta una próxima. Merari Roque se despide. ¡Suscríbete al canal!